2017 fue el año de Moscú, Río y Helsinki, 2018 fue el año de Berlín, Denver y Estocolmo, 2019 fue el año de Nairobi, Lisboa y Palermo, 2021 fue el año de Tokio. 2022 será el año de Terrassa, 2022 será nuestro año. En 2022 el oro nos lo llevaremos en la Copa del Mundo de Hockey y en Terrassa. Únete a los otros. La Copa del Mundo de Hockey